Hola, soy el chef con Pablo Riffo, hoy cocinamos junto a la corporación pro pescado y frío sur. Comenzaremos cortando en cuarto los champiñones, luego cortamos cebollín en diagonal, tomaremos la cojinoma por el lado de la piel y haremos unas incisiones en diagonal, en un sartén con luego de agregar un poco de cebollín, pondremos la cojinoma por el lado de la piel, después que se ponga a dorar, agregamos champiñones y el espárrago que tenemos previamente cortado junto con los pimentones, agregamos sal, luego un poco de salsa de ostra, lo damos vuelta y agregamos un poco de cebollín en la parte verde, un toque de crema y vamos a emplatar con una suave y maravillosa pastelera de choclo. ¡Wow! Disfruta este increíble pescado, de verdad lleno de propiedades, conoce esto y mucho más en Come Pescado Chile. ¡Gracias!